El nuevo gobierno que se juramenta el 16 de agosto, Luisa Binader, Raquel Peña y las demás autoridades que van a ocupar un ministerio, alguna dirección y todo esto, tienen una gran responsabilidad con el pueblo, y es no fallarle. Y esperamos de que esas autoridades que se juramentan ya en 19 días no le fallen al pueblo. El hijo de Atue de Camps, Miguel de Camps, que va al Ministerio de Trabajo, tiene obviamente que provocar una revolución ahí, pero también en el Ministerio de Educación, porque estamos hablando de una persona, un educador, que va a dirigir esa institución del Estado, el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Obras Públicas. Luisa Binader, hemos visto que está colocando personas en sus áreas que entendemos pueden hacer un buen trabajo. Sí, sí. Y esperemos que no le fallen al pueblo. Gracias. Gracias.